Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La verdad me da mucho gusto el venir a las comunidades, venir a esta comunidad de La Granjena y que tengamos la oportunidad de que nos reciban de esta manera. Ahorita venimos de otro evento y decíamos que cuando llegamos a una comunidad o algún evento y vemos el ánimo de la gente, eso se transmite. Y aunque la función pública es bien complicada porque amerita y demanda mucho tiempo, realmente uno llega y carga baterías, carga pilas aquí con ustedes, con ese ánimo, con esas ganas que tienen y sobre todo con esas ganas que tienen para poder seguir trabajando. Saludo con mucho gusto, con mucho aprecio y agradeciendo su visita a nuestra Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, a quien les pido por favor que le demos un fuerte aplauso. Que vean que aquí en La Granjena saben recibir a la gente. Agradezco, muchas gracias, agradezco. De igual forma que se encuentre presente nuestro Director Regional de Articulación, José Luis Orozco, que también es de la Secretaría de Desarrollo Social. Agradezco de igual forma a mis compañeros del Ayuntamiento, a la Síndico Isabel, a nuestros regidores, a Fátima, a Alejandro, a Tete, a Inés y a nuestra Secretaria de Ayuntamiento, a Paola, así como a nuestro Director, a Nancy, mi esposa, que está aquí presente, y también a nuestros delegados y a nuestros delegados que nos acompañen. Miren, siempre es un gusto el poder regresar a las comunidades, pero yo creo que es más gusto el poder regresar a entregar una obra, una acción que vaya a beneficiar, pero sobre todo impactar en la calidad de vida de la gente. Algo que es bien importante, yo siempre se lo hemos venido platicando, que debemos de direccionar, de planear y de direccionar todos los recursos que vengan a beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, y que así vayamos pensando en comunidad. ¿Qué es lo que más nos conviene como comunidad? No tanto, ¿qué es lo que más me convenga a mí? Porque solo de esa manera es cuando vamos a poder empezar a crecer y con ello como resultado, elevar la calidad de vida de todos nosotros. Cuando venimos a pedirles el favor, a pedirles el apoyo, había una petición particular, y decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que podamos hacer, pero sí, yo creo que lo vamos a poder lograr. Y afortunadamente, y eso lo tengo que reconocer, hay mucha gestión, hay mucha gestión de parte de la gente de aquí de la Gajena, hay cercanía y sobre todo también muy buenos amigos, y lo tengo que decir. Y en este caso, bueno, esta es la prueba, es la muestra o es el resultado de que si nos ponemos de acuerdo, de poco a poco vamos avanzando. Sabemos que hay muchas cosas todavía por hacer, pero precisamente eso es parte de la voluntad, del trabajo, de la coordinación, de la comunicación que hemos tenido para poder, en este caso, concretar esta importante obra para todos ustedes. Yo agradezco esa comunicación, ese respaldo, y esa coordinación que cuando venimos aquí podamos hacer muchas cosas. Y también agradezco que si de pronto nos reunimos aquí, vengan también delegados de otras comunidades, y así nos vamos ahora sí que visitando y nos vamos poniendo de acuerdo todos, impulsando al municipio y las comunidades que todos queremos. Yo le agradezco mucho, como lo comentaba ahorita Rigo, esta obra es dentro de un paquete que se conviene con el gobierno del estado de Guanajuato. Yo platicaba con el Gober, con Diego, con Diego Sinué, y le decíamos, mira, somos muchas comunidades, y creo que le queda claro porque ha venido muchísimas veces al municipio, son más de 700 comunidades, y tenemos que estirar tanto el presupuesto para poder llevar a cabo la obra más importante en cada una de ellas. Y ahorita estamos el día de hoy aquí, y él me decía, mira, es bien sencillo, ustedes lo único que les voy a encargar es de que sean muy cuidadosos con los recursos, muy estratégicos al momento de planear las obras, y yo creo que si la comunidad tiene toda la disposición, podemos hacer muchas cosas. Y esta es la muestra. Al día de hoy estamos aquí, pero también estamos trabajando, estamos trabajando en la estación Pénjamo, que aquí está la delegada y el subdelegado, que estamos trabajando acá en la capilla, que está casi enfrente, y así nos hemos ido, y sabemos que aún faltan muchas cosas más, ¿no? Y no por, no decir algo acá del refugio, ¿no? O acá de la labor, que lo estoy viendo, que me echaron los ojos así como diciéndome qué pasó. Ahora sí que es parte, y yo les he dicho algo, a mí me gusta echar mentiras, y mientras que nos pongamos de acuerdo todos, nosotros haciendo lo que nos toca, gestionando con el gobierno del Estado, y aquí está la prueba de ella, que está el mayor compromiso al tener a nuestra Secretaria de Desarrollo Social y Humano, el gobierno del Estado, al Gober, y que le entremos todos juntos, y yo creo que podemos ir haciendo mucho. De poco a poquito podemos ir haciendo las cosas y podemos avanzarle. Entonces, en ese caso, pues agradecerle mucho, Secretaria, al Gober, a usted, a la Secretaría, porque al final de cuentas, ¿qué necesitamos? Vamos a seguir trabajando por la gente que merece, yo creo que mucho, porque nos han dado mucho ellos a nosotros. Y aquí, simple y sencillamente, es decirles que vamos a seguir trabajando, que seguiremos viendo cuáles son las prioridades, que le vamos a ir avanzando de poco a poco, y que tengan ustedes la certeza que el único o el motivo más importante que tenemos nosotros como Administración Municipal, y me atrevo a decir que el Estatal, son todos ustedes, que para eso nosotros estamos. Para trabajar por ustedes, ¿qué les pedimos? Que sigamos trabajando de la mejor manera, que ahorita que ya tienen esta obra, la cuiden, porque está hecha con recursos de todos. Yo les decía, hace poquito fueron a verme de una comunidad, oye, queremos abrir, mira que la calle, bueno, sí se puede, pero necesita un proceso técnico, porque si le echamos ahí el marrazo y el cincelazo, pues simplemente la vamos a destruir. Cuídenla, que no se les haga fácil, o así que destruirla, porque es con el recurso de todos ustedes, y es para todos ustedes, pero sobre todo para lo más importante que tenemos, que son nuestras familias. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por recibirnos muchas felicidades, y a seguir trabajando por el Pénjamo, por el Guanajuato, y por la granjena que todos queremos ver. Muchas gracias, que tengan buena tarde, enhorabuena, felicidades, y que Dios los bendiga a todos ustedes.